¿Sabías que en Dubái puedes estudiar inglés y trabajar mientras vives una experiencia increíble? Es el momento de poner este destino en tu lista de lugares para aprender inglés. Las razones. La visa es muy fácil de adquirir y tiene un año de vigencia. Puedes trabajar medio tiempo mientras estudias y tiempo completo en vacaciones y al terminar tu curso. No necesitas demostrar solvencia económica. Aunque es un país árabe, el 85% de su población es extranjera. Así que el inglés será la mejor forma de comunicar, conocer amigos y perfeccionar el idioma en un entorno internacional. ¡Anímate! Viaja desde ya y vive en una de las ciudades más lujosas y seguras del mundo. De arquitectura ultramoderna. Con islas artificiales y rascacielos increíbles. En Viajes y Viajes Estudios te asesoramos y acompañamos en todo el proceso sin ningún costo. ¡Inicia ya tu proceso!